Información totalmente en vivo, es mi compañero Javier Folgar y es que la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, ha visitado al programa mundial de alimentos. Los detalles, él decía mi compañero Javier Folgar. Adelante Javier, buenas noches. Muy buenas noches Juan Carlos. En efecto, esta tarde la vicepresidente de la República se reunió con personeros del programa mundial de alimentos, asimismo con el ministro de Agricultura y Ganadería, Elmer López, para tratar el tema de un préstamo el cual se realizará al PMA con la finalidad de satisfacer las necesidades de alimentación próximas de las personas con mayores necesidades en el país. La vicepresidenta de la República indicó que se estará realizando un préstamo de 262 toneladas de maíz y de arroz, entre otros. Por ejemplo, frijoles y otros granos básicos de urgencia. Asimismo, este préstamo beneficiará a más de 27 mil familias en el país, lo cual será como prioridad. Entre ellas estarán las del corredor del seco, asimismo los danificados por el problema de la arroya y las personas con desnutrición crónica en el país. Este préstamo se estará pagando en un lapso de dos a tres meses, informó la vicepresidenta de la República. Esto porque el gobierno de Brasil dará una donación con lo cual se aprovecharán los recursos para poder solventar la carencia que se pueda tener luego de este préstamo. Asimismo, el gobierno de Brasil dará una donación con lo cual se aprovecharán los recursos para poder solventar la carencia que se pueda tener luego de este préstamo. Sin embargo, ellos justificaron diciendo que sí se está entregando este alimento, solo que se está realizando a través de un programa del cual incentiva a las personas de escasos recursos y a los pequeños agricultores para que estos reciban alimento a través como premio, es decir, para que ellos cultiven su propio alimento y de esta manera se les premia. Es de esta forma que se está otorgando estas toneladas de alimento que se realizan paulatinamente. Esta es la información que surgió esta tarde desde el programa mundial de alimentos. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Juan Carlos, regreso a Estudios con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Es mi compañero Javier Folgar hablándonos acerca de esta visita que realizaba la vicemandataria al programa mundial de alimentos y la solicitud que ya se ha hecho a esa entidad.